Los invernaderos caseros son fácil de construir, ya que no es necesario que sean estructuras grandes u ostentosas. Solo se necesita que cumpla con el objetivo de mantener a las plantas protegidas de las inclemencias climáticas del frío, el calor, el viento, heladas o granizo. Existen diferentes tipos de invernaderos, desde pequeños para beneficio personal hasta grandes con beneficios comerciales. En esta oportunidad revisaremos cómo hacer un invernadero casero y económico. Materiales. 4 metros de tubo EPS de media, un plástico transparente, una chispa de alambre, 6 codos, 4 semicodos y 4 codos, un alicates, una hoja de segueta, un destornillador, un tornillo largo goloso y un metro. Instrucciones para armar el invernadero. Primero, limpiar la zona de trabajo y los materiales. Segundo, cortaremos el tubo con la segueta con las siguientes medidas. Tres pedazos de 80 centímetros, dos de 30 centímetros, dos de 24 centímetros, dos de 6, cuatro de 50 y dos de 40 centímetros. Tercero, limpiaremos con una lija suavemente en las orillas de los tubos. Cuarto, cortaremos el plástico con las siguientes medidas. El primer pedazo es de 1.82 centímetros de largo por 60 centímetros de ancho. El segundo pedazo es de un metro de largo por 32 centímetros de ancho. Quinto, cortaremos con los alicates dos pedazos de alambres de 60 centímetros y 14 pedazos de 10 o 12 centímetros. Ya con todos los materiales listos, limpios y cortados para comenzar a construir, ahora vamos al paso a paso. Primer paso, comenzaremos con la base. Cogemos un tubo de 80 centímetros y le agregamos dos tés en cada esquina del tubo. Hacemos lo mismo con el otro de 80 centímetros, así como vemos en el video. Apretamos con fuerza. Segundo paso, cogemos los tubos de 30 y de 24 centímetros y los uniremos a las tés como vemos en el video. Los de 24 centímetros atrás y los de 30 centímetros adelante. Tercer paso, colocaremos las dos tés a los tubos de 24 centímetros recién puestos. Le agregamos el pedazo de tubo de 80 centímetros faltante y seguidamente los dos pedazos de 6 centímetros como vemos en el video. Cuarto paso, agregamos los cuatro semicodos en cada tubo como vemos en el video. Todo bien apretado. Quinto paso, cogemos dos codos para unir dos tubos de 50 centímetros con uno de 40 centímetros centímetros. Como vemos en el video y hacemos lo mismo con los tubos que sobran y los dos codos. Sexto paso, uniremos los tubos que acabamos de armar a los semicodos de tal forma que parezca una casita la estructura, así como vemos en el video. Séptimo paso, retiraremos un momento los dos tubos de 40 centímetros que acabamos de colocar para hacerle un hueco en el centro como vemos en el video. Hacemos lo mismo con el otro tubo de 40 centímetros y volvemos y los colocamos donde estaban. Octavo paso, ya de nuevo en su lugar los dos tubos, proseguimos a asegurar con un tornillo. Como vemos en el video, no tan apretado para no dañar la estructura. Noveno paso, amarramos el alambre cortado de 60 centímetros en cada esquina como vemos en el video, arriba de los semicodos y hacemos lo mismo en el otro lado con el otro pedazo de alambre de 60 centímetros. Décimo paso, proseguimos a colocar el plástico de 1.82 por 60 centímetros. Así como vemos en el video, después de que esté bien ubicado el plástico de lado a lado, lo aseguramos con los alambres cortados de 10 centímetros a 12 en las cuatro esquinas del lado de arriba. Hacemos los amarres arribita de los semicodos y hacemos lo mismo en las cuatro esquinas de abajo. Hacemos amarres encima de las tres. Onceavo paso, cogemos el plástico de 1 metro por 32 centímetros y lo ponemos atrás de tal forma que en cada lado sobre un poco de plástico para poder asegurar. Como vemos en el video, en cada esquina arriba de los codos y por último, un amarre en el centro del tubo de 80 centímetros. Doceavo paso, por último nos aseguramos que todo esté bien asegurado y que todos los amarros estén en su lugar. Así debe de quedar, ya sea para poner en la tierra, se puede dejar así o tapar con más plástico en el lado del frente, también depende del tipo de planta que se desee utilizar. Así queda terminada, yo la dejaré así destapada para que entre alimento para mis plantas carnívoras, ya será al gusto de cada uno si se desea taparla con más plástico. También depende el sitio donde lo vamos a colocar, si es en la tierra directamente o si toca hacerle una base. En el siguiente video, les enseñaré a hacer una base sencilla y económica como vemos en el video. Espero les haya ayudado con este video. No olvides suscribirte y de compartir.